Muy buenas a todos, hoy os traigo este grandísimo juego, Clonoa. Es un juego de play 1 bastante raro y que en su versión española es muy difícil de encontrar. Yo lo estoy jugando en una iso y lo estoy jugando con un emulador. Como veis ya tengo algunas partidas empezadas para probar que todo funcionaba y lo voy a llamar A para tardar menos tiempo. El nombre no afecta al juego. Los controles y todo esto se queda exactamente igual. Vamos a empezar esta maravillosa historia y este grandísimo juego. Bueno, es extraño. Me aparece la luna. A veces no puedo recordar mis sueños, pero estoy seguro de haberlos visto. Iba cayendo un anillo. ¿A dónde van los sueños? Se pregunta. Pero recuerdo este sueño en particular tan claro como los reflejos de un espejo. Una mariposa nos aparece en primer plano. Y aquí aparece Clonoa, que lleva una gorra con Pac-Man. Hostia. Y ahí ha metido eso una hostia. Ha caído un objeto del cielo. Eso te cae encima y vamos, te revienta la cabeza ahí. Ha caído el anillo que hemos visto antes. Que como no, Clonoa lo ve y dice, hostia, esto me lo llevo yo para mi casa. Como veis, Clonoa es súper delgadito y el anillo este, vamos, más grande que él, por todos lados. Lo puedo utilizar perfectamente como Hoolahawk. Ahora sí que lo he conseguido. Hostia. Madre. Hostia puta. Y aparece un fantasma y se hacen tan amigos y se ponen a jugar, ¿sabes? Veo yo que se cae un anillo del cielo, lo saco y aparece este bicho. Y lo último que veis de mí es ponerme a jugar con él. Joder. Otro objeto ha caído, otro... Se está cayendo el cielo encima, como decían los... Los de Asteres y Obelis. Se va a liar paredísima, ¿eh? Madre mía. Hostia. Pues es un sueño todo. Está ahí, mira, con él. Está ahí sudando la gota gorda. Con un gorro de estos de pijama, macho. Hostia, ¿qué haces ahí? Si es un sueño, ¿qué hace el bicho ese ahí? Ya lo descubriremos, ¿no? Vuelve a caer otro objeto. Aquí todo se derrumba. ¿Qué es eso? Dice... Viene de Bear Hill. Y eso lo dice el fantasma. Se llama... Hue-Pou? Hue-Pou? No sé cómo se pronuncia ese nombre. Se oye como un choque. Tal como en mis sueños. Vamos, nos dice. Pues vamos. A ver qué ha pasado ahí. Y lo absorbe el anillo ahí. Bueno. Ahora sí que sí comienza el juego. Para controlarlo, el sistema del juego es muy sencillo. Lo controlamos con los botones de dirección. Izquierda, derecha y para adelante y para atrás. Un, dos, tres. Y bueno. También podemos saltar. Y si mantenemos, planeamos. Y si no movemos, pues tardamos más tiempo en carnos. Luego con el círculo. Lanzamos este láser que nos sirve para capturar estos bichos. Y con ellos una vez. Podemos... Apretamos dos veces el salto. Podemos utilizarlos como apoyo para saltar más altos. Y si utilizamos el círculo. Los podemos lanzar. Por ejemplo aquí. Veis que hay un objeto ahí. Vamos a ver si soy capaz de darle. Pues no. A ver si... Tú, vente conmigo. A ver si desde aquí. Es que lo malo de esto es que la cámara no queda muy claro. A ver. Ahora sí. Un diamante. Y la verdad es que el sistema del juego es muy sencillo. Pero tiene muchas posibilidades. Aquí por ejemplo aparece otro enemigo que vuela. Otro que va súper rápido. Esto que he desbloqueado es... Un objeto que nos sirve para desbloquear el 100% del juego. Y con él... Desbloquear otro nivel. Esto sirve para curarnos. Y el objeto este, el reloj, nos sirve para... Como checkpoint. Por si nos matan, aparecer ahí. Y la verdad es que es un juego que tiene... Muy divertido. Otro objeto más. El diamante ese me da un poco igual. Ahí va, se me ha escapado. Ahí me ha dado. Y la verdad es que es un juego... No es un juego realmente difícil. Pero la primera vez que lo juega... Sí que se hace... Se hace un poquillo raro. Digámoslo así. Hostia. Que nos hablan. Alto. ¿Quién anda por allí? Aquí arriba nos dice. ¿Quién es ese tío? Hombre. Se llama hombre. ¿Cómo se atreven a caminar en mi torre sin saludar? ¿Quién estás ahí? Bueno. Anda, te saludaré si quiero. Digo yo, ¿no? Oye, chico. No deberías estar merodando por aquí. ¿Por qué? ¿Pero tú me lo dices? ¿Por qué te disculpas? No, no. Soy Balú, el albañil. Y le ponéis ahí una cara de puto amo. ¿Habéis visto a mi hermosa Lefisa? Vaya, no. Lefisa. No me hacía lo que me recuerda, pero... Telita con el nombre. Lefisa. En fin. ¿No la conocéis? Hostia. Pues si has hecho eso, eres el puto amo. Es la legendaria diva que canta la canción del renacer. Es una cantante de pop. No, no lo sabía. Los muchachos de hoy dicen. ¿Veis aquella torre? La estoy construyendo con el fin de alcanzar el reino de la luna. Es que allí vive Lefisa. O sea, que la quiere dar ahí fuerte y flojo ahí el cabrón. Me pregunté si realmente será posible alcanzar el reino de la luna con esta... Hostia, tú. Tranquilízate, ¿eh? Psicópata. Se ha quedado ahí. Creo que debemos irnos. Vale. Se ha cagado ahí Hyupo. Y dice, hostia, vámonos que te está zumbada la cabeza. Salgamos. Vale. Bueno, cuidado. Lo haré, gracias. Hasta la vista. Suerte, Baloo. Se pira ahí de un salto. Ala. Pírate, pírate que este está loco. Vámonos. En fin. Y otro checkpoint. Vamos a darle. Aquí, por ejemplo, mira. Como veis, podemos hacer otra posibilidad que tiene el juego. Que es... Ahí va. Cagüen. Si cogemos a los dos, mientras saltamos, podemos saltar... Uy, no lo he cogido. Podemos saltar más alto. Cago en la hostia. Y llegar a... A sitios más altos. Por ejemplo, ese de ahí, pues, se haría así. A ver si soy capaz. Llego, 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 llego. Mmm, casi. Estoy un poquillo... Ahora sí. ¿Veis? Y podemos llegar a... A sitios más altos. La verdad es que no sé si es por aquí o es por... Por abajo. Este objeto, como veis, no lo podemos atrapar. Es un objeto... Uy, va, que me das. Un objeto volante. No me des. Con cuidado. Ahí hay otro objeto de estos desbloqueables. Y esto es una vida... Que nos cura más que las que hemos visto antes. ¿No me des? Vale. Otro checkpon. Y eso dorado que hay ahí es una vida. Llevamos cuatro. Uy, que me da. Nada, nada. Seguimos. Uy. Tú te vienes conmigo. Y esto... Mira, esto es un... Un bonus que nos permite... Nos suma por dos los diamantes que cogemos. Por ejemplo, si hemos cogido que son... Cinco... Ay, no quería matarte a ti. Que son cinco realmente nos da diez. Nada. Pues nada. Ya hemos terminado esta pequeña introducción al juego. Porque tampoco ha sido una cosa muy compleja. Hemos completado todo. Y aquí en el menú una cosa muy curiosa es que si lo dejamos... Mirad lo que aparece. Aparecen... Aparecen ángeles lanzando huevos que son... Fuegos artificiales. Yo de verdad no sé que se fumaron los creadores de este juego. Pero la verdad es que son unos putos amos. Este juego te saca una sonrisa. Es un juego muy muy divertido. Ay, como están las cabezas. En fin, seguimos. La diva del espíritu negro. Vamos a ir por abajo a ver que hay. A ver si este no me da. El objeto este metálico. Y aquí hay un bonus que no sé cómo... A ver, tú, vente conmigo. ¿Cómo hacerlo? Ay, cago en la leche. Aquí hay dos. Mejor que... Joder. Yo sí que me van a dar. Mejor dos que uno. Otro objeto de estos. Tú te vas a venir conmigo. Mira, otro enemigo amarillo que tiene un escudo. Que con el escudo ese no podemos capturarlo de frente. Lo tenemos que capturar por detrás. Ahí hay otro objeto. Que estos la verdad es que son unos... Son muy cabrones en algunos momentos. Están puestos ahí a joder. Los mismos de antes que saltan. Vamos a coger la vida. Y de los enemigos esos que llevan escudo. Hay unos que son negros. Creo que son todavía más cabrones todavía. Y bueno, el nivel este que... Que está aquí para regalarnos unos diamantes. Porque realmente... Uy, vas, se ha escapado. No hay enemigos, ni hay nada. Y tampoco te puedes caer. O sea que... Unos diamantitos gratis. Como veis no nos podemos caer. Un checkpoint. Y prosigamos. Uy, bueno. Aquí no me acuerdo tampoco si era por arriba o por abajo. Vamos a ir por abajo. Uy. Más diamantes. Pues otro objeto de estos. Para el 100%. ¡Ay, cabrón! No, por aquí mismo. Otro. Otro spawn. Y aquí mira, aparece un tío grande. Que los tenemos que... ¡Ay! Casi me da. Que se infla ahí. Y ahí se iba a desinflar. Que si no los... No los cogemos a tiempo, pues... Pues... Se vuelve normal. ¡Ay! No lo tenía que haber hecho. ¡Ay, mira! Me ha salido perfecto al final. Y tú te vienes conmigo. Dale, dale. Venga ya. Mira. Pero sigamos. Uy. Vamos por arriba. Tenemos 6 vidas ahora mismo. Bueno. La verdad es que en este juego las vidas no son realmente un problema. ¡Hala! Venga ya. Casi me tira el cabrón, ¿eh? Porque llevaba el objeto este. Que haya un huevo que seguramente tenga... Un diamante de estos de 5. Que me da un poco igual, sinceramente. Mira, otro... Bicho de estos que nos lanza... No... Hostia. Uy. Muérete. Casi me da. Que nos lanza... Bolas, el jodido. ¡No! Serás, cabrón. Aquí como... Como se veía venir hay que lanzar... Un... Bicho de estos. ¡Ahí va! ¿Lo habéis visto? ¿Qué ha pasado ahí? Me ha atravesado. ¿Lo habéis visto? ¡Eh! Que había saltado. Vamos a ir por aquí. Que había una vida. Y seguramente se consiga... Por aquí. Ahí hay un huevo. Seguramente... Eso creo que es un... Un objeto de estos. Sí. Efectivamente. El... 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 El final de... ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Cago en la hostia! Se ha quedado ahí pillado. ¡Ay! Bueno. Por la primera vez que me maten en la manera más tonta. En fin. Eh... Como estaba diciendo... El... Cuando conseguís el 100% de este juego se os desbloquea otro nivel. Y... La verdad es que ese nivel es bastante... Jodido. Te dan vidas así. Pero la verdad es que... Que es muy difícil. Y con ello luego si... Si... Os lo pasáis. Pues... Podéis escuchar la banda sonora del juego. Que la verdad es que... Como podéis... Escuchar es... Buenísima. Me han matado ahí de la manera más tonta. O sea... Madre mía. A ver tú. Que no quiero que me... No quiero que me des. Vale. Pues nada. Hemos perdido una vida. Y otro checkpoint. ¿Dónde vais? Mira. Aquí hay... Otro. Uy va. Mira. Ahí va. ¿Eso qué es? Ah. Una vida. Mira. Por la que he perdido antes. Bueno. 7 vidas. Sobran. Y con uno de vosotros me voy a curar la vida tope. Ahora. Vamos con la vida a tope. Una puerta. Se dirige al cielo este hombre. Clonoa. O mujer. La verdad es que no sé lo que es. Al fin llegamos a Belle Hill. Creo que es una... Una mujer. Hostia. Ya es agua. Lecisa. Bien hecho. Es un honor para mí. Gadio. Su malvada majestad. Ojo. Cuidado. Es la diva de quien oímos hablar. La cantante de pop. Una diva. Ja, ja, ja. No puedo permitir que salga el mundo con su estúpida canción. Del renacer. No hay necesidad de renacer. Nos dice este bicho. Encerraré a todos en las tinieblas y se destruiré el mundo. Hostia. Este es el malo. Como... Se puede ver. O sea, la... La muchacha de... De la estatua. ¿Dónde está la medalla? Hostia. Está ahí... La mira el sombrero. O sea... Qué raro. No la encuentro. ¿Qué están buscando? Dijeron una medalla. ¿Quiénes son? Hostia. Nos han visto. Ratones. Nos llaman ratones. Está en nuestras manos. Cuento contigo para que te encargues del resto. Sí, señor. ¿Qué están tramando? Hostia. No le dices. Se ha llevado ahí. Hostia. Hemos visto sus intimidades ahí. Hemos visto... Todo el panorama. Hostia. Venid mis ratoncillos. Parece que no tengo alternativa. Hombre. Te ha visto. No. Se ha quedado pillado. Vamos. No me jodas ahora, tío. Bueno. Cuando quiera cargar. Ahora. Sí, tenemos ratones. Enclinques por aquí. Bueno, me encargaré de ellos. ¿Con quién hablas? Me encargaré de ellos. Será de vosotros. En fin. Los muchachos de hoy no tienen modales. Muy mal. Voy a tener que castigaros. Nos va a dar unos azotes. Hostia. Lo he embocado de la nada. Coño. Creo que ha crecido un poco demasiado, ¿no? Será de la diversión, nos dice. Oh. Mi querido rongolango. Cuidado. Tureta guardia. Hombre. Creo que queda bastante claro donde hay que golpear. En la parte esta de aquí que se ilumina. Hay que coger los bichos estos y lanzarlos. Un ánimo... La verdad es que te dice lo que tienes que hacer. A ver si consigo que no me... No me dé. No es un ánimo muy difícil, pero... Empieza luego a lanzar... Cosa. Ay. Ese he fallado. Esta sí que... Esa sí que no te... No la esquivas. Ay. Coño. Casi. Uy va. Que nos lanza un arco iris. Ah. Esa da un poco la esquivas. Venga, ven. Chulo. ¿Qué haces? Hostia, es que... Provoca un terremoto. Ya está ya. ¡Ole! Visión 1-2 despejada. ¡Hala! Muérete ahí. Hostia, eh. Te has cagado. Espera, nunca olvidaré esto. Se va ahí corriendo. Hostia, se ha caído algo. ¡Ey! Algo se ha caído. Sí, eh. ¿Has visto? Si coincidimos. Una medalla. Le fiz ahí una medalla en forma de luna. Preguntemos al abuelo sobre ella. Vale. Hostia, el abuelo. Lo lograste esta vez. ¿Qué hice? Esto es el emblema del reino de la luna. ¿El reino de la luna? Es el reino místico del que hablan las leyendas. ¿Y qué hay del tipo de la torre? Oye, abuelo. ¿Realmente existe el reino de la luna? Hmm. Puede que sí, pero también puede... Puede que sí, pero puede que no. Gracias por tu reflexión. Me ocupa que ese sujeto gadio haya adaptado a la chica. Pero si no sabe si existe o no. Entonces, todos modos tenemos que tomar cartas en el asunto ahora. Bueno, cuéntale esto a la abuela del bosque de Forlock. Vale, en marcha. Pues nada, vámonos. Reino de la luna. ¿Otra vez te has quedado pillado, tío? Qué asco de emulador, tío. Bueno, quieras. ¡Vamos! Tío, no jodas. Gracias. Se le va la olla, tío. Otro nivel que hemos completado al 100%. Estos niveles son muy facilillos. Luego se hacen más difíciles. Y bueno, pues nada. Voy a guardar. Y lo vamos a dejar por aquí. Ya continuaré en otro momento. Y seguiremos con esta historia, nada más. Lo vamos a dejar, mira, aquí. Visión. El profundo bosque muerto. Pues nada, lo dejamos aquí. Nos vemos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!